Gracias. Esta no la tenia, ¿verdad? Jo, des que vaig conèixer en Carles I de Villarejo, vaig arribar a la conclusió que és producte d'una experiència de molts anys a afirmar el següent, i és que Carlos és l'expressió de tres coses. És protagonista de l'ètica, de la responsabilitat, és dipositari d'això que se'n diu la cultura republicana, i en tercer lloc, a pare meu, és un defensor de la qualitat democràtica de l'Estat. Intentaré explicar breument aquestes tres impressions que jo tinc en sobre en Carles I de Villarejo. Jo el vaig conèixer com a estudiant, com a senell professor de dret a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona entre l'any 1971-72. El governador civil de l'època havia tancat la Universitat i havia tancat la Facultat de Dret. Llavors, un grup minoritari de professors es van dedicar a fer-nos classes semiclandestines fora de la Facultat de Dret. Jo vaig conèixer llavors en Carlos fent classes de teoria del dret a la Facultat dels Jesuïtes, a l'Escola dels Jesuïtes que ho va saber i ens va fer fora, i vam anar emigrant per dels seus jocs de Barcelona amb un èxit notori. És a dir, finalment, es va tancar tot i únicament es va obrir a la universitat per fer els exàmens. És en aquest context que jo vaig conèixer el Jiménez Villarejo. D'aquella època, fou quan, arran d'una investigació que ell, sent fiscal a Barcelona, va dur a terme respecte de les activitats de la policia política franquista per la Comissió de Tortures, la reacció del règim, com és prou sabut per als aquí presents, fou enviar-lo cap a osca. És un exemple del que dic de cultura de la responsabilitat. En l'àmbit corporatiu, en l'àmbit corporatiu del Carlos, la fiscalia i el poder judicial, que en aquella època era tan absolutament lligat als valors i principis de la dictadura, tan obedient, tan deferent amb la dictadura, doncs el referent, i el que dic no és retòric, el referent d'en Carlos i d'altres, fou pels estudiants i els professionals del dret de l'època, un aspecte indeclinable de lluita per les llibertats en un context, precisament, que era l'antítesi dels drets fonamentals reconeguts avui per la Constitució espanyola. És en aquest sentit que des d'aquesta ètica de responsabilitat, ell és un dels fundadors de justícia democràtica per la democratització del poder judicial, per la lluita de les llibertats, per l'amnistia dels veritables pressos polítics i, naturalment, per l'autonomia política de Catalunya. En segon lloc, el Carlos, el pare meu, és també expressió del que ho vam dir la cultura republicana. Cultura republicana, i no em refereixo ara a la forma de govern, sinó a la cultura republicana entesa com la pressa i l'estima per la cosa pública. Per la cosa pública. I en aquest sentit, el Carlos, com a fiscal, va demostrar en la seva pràctica quotidiana, ho ha demostrat, doncs, que la funció constitucional del fiscal ja no és exclusivament ser l'acusador públic en un procés penal, que naturalment ho ha de ser, sinó també és el defensor de la legalitat, el garant dels interessos generals i el protector dels drets i llibertats de les persones. Això també correspon al Ministeri Fiscal en qualsevol procés judicial. El Carlos, en aquest sentit, fa un exemple. I prova que fa un exemple és l'experiència coneguda per tothom inesborrable de la seva funció conjuntament amb José María Mena en el cas de Banca Catalana. O, posteriorment, la seva experiència, la seva actitud pública com a fiscal anticorrupció. En un país, en un estat, en el que la cultura de la valoració de la cosa pública, l'interès comú, la defensa de l'interès comú, encara no forma part, encara, a 44 anys de vigència de la Constitució, encara no forma part del bé comú col·lectiu, de l'ètica, de l'actitud política de la majoria de la població espanyola. Respecte a aquests temes, la seva beligerància sempre és més que qüestionable. I, finalment, ell també és expressió del que podríem dir la qualitat democràtica de l'Estat. Un exemple de la qualitat democràtica de l'Estat que fins ara ha estat una assignatura pendent, una assignatura per aprovar a Espanya, és la seva lluita per la memòria d'aquells que van donar el millor de si mateixos per la recuperació de les llibertats públiques i l'autonomia política. L'exemple d'això és, finalment, la aprovació d'una bona llei, com és la llei de memòria democràtica aprovada, com sabeu vosaltres, fa uns mesos. Un home en què, amb la lluita per aquesta llei i d'altres aspectes relacionats amb la memòria, doncs ha posat de referència, ha posat en relleu quelcom que el qualifica i no és un home que sigui dipositari d'una moral versàtil, canviable, modificable, en funció de les circumstàncies. En aquest sentit, certament, és un home de conviccions. Un home al que la injustícia no és solament un concepte teòric, sinó que el dolor dels humans forma part d'un concepte que entén com a propi. És un home que, com heu pogut comprovar, parla bé i escriu bé, educadament i amb fermesa. Un home que no ha estat mai acomodatici ni conformista i, en conseqüència, el reconeixement d'aquesta placa, d'aquest reconeixement públic, cívic, per part de l'associació de l'associació d'expressos polítics del Fran, l'associació catalana d'expressos polítics del franquisme, que és un nom que entenc jo que s'ha de mantenir. Doncs, és un honor per al Carles i és un honor per l'associació. Gràcies. En primer lloc, quería expresar mi gratitud profunda y rigurosa, seria, bueno, en los términos en que se ha expresado mi amigo y compañero Marc, uno de los grandes constitucionalistas de este país, me refiero a España y a Cataluña, por supuesto, que acaba de publicar además un excelente trabajo de reflexión sobre la ley de la memoria democrática a la que ya se ha hecho referencia en la mesa recién aprobada y que constituye una excelente aportación en la interpretación de dicha ley. Por tanto, recomiendo a todos que el último trabajo de Marc Carrillo sobre esta ley pues sea atendida y sea estudiada como se merece. Gracias Marc por tus palabras y por tus recuerdos de otras épocas lejanas pero siempre cercanas en definitiva. Hemos sido siempre buenos compañeros parece que tú en una época en que yo era ya mayor ahora ya soy definitivamente mayor era profesor de has dicho teoría del derecho pues sí posiblemente. pero en todo caso lo que sí quería era expresar mi gratitud ante este reconocimiento que me hace la Asociación Catalana de Express Politics es en primer lugar voy a leer un texto breve pero voy a leer pero quería expresar mi gratitud a varios momentos de estos tiempos recientes. primero que yo he dedicado muchas horas durante una temporada durante varios años al estudio de los archivos de los archivos de comisiones obreras que en aquella fecha si no me equivoco dirigía Javier Tebar ahora catedrático profesor de historia de la Universidad de Barcelona en aquella época tuve la ocasión de conocer a través de los archivos que están en esta sede de comisiones obreras y tuve ocasión de conocer lo que significó profundamente seriamente la persecución y en definitiva la represión franquista durante el periodo del Tribunal de Orden Público que quedaba reflejada en los expedientes que se aportaban por los abogados laboralistas de aquella época que fueron aparte de Albert Fina muchos y numerosos y muy importantes en aquella época también quiero decir que cuando tomo la palabra en esta sede y con esta memoria tan importante que tiene la asociación es poner de relieve los nombres que a mí me acompañaron y yo diría que me me enseñaron el camino en el que luego seguí y creo que sigo todavía como representó o representaron personas como María Salvo como Gregorio López Raimundo como Agustí de Semir como Enric Pubil como Lluís Martín Bielsa son personas que han marcado etapas en la vida de cada uno yo diría que para mí ya que tomo la palabra y en público tiene una especial significación la memoria de Gregorio López Raimundo porque fue la persona gracias al cual yo el año el verano de 68 ingresaba como militante en el Partido Socialista Unificado de Cataluña lo cual para mí siempre ha sido una honra y un orgullo en definitiva como militante del partido que mejor representaba la izquierda la izquierda en Cataluña y sobre todo el antifranquismo militante activo en el que yo siempre me encontré a partir de ahí yo voy a leer un texto que os va a sorprender un poco pero que refleja la situación a la que ya se ha referido Mar cuando se hablaba de mi expulsión a la Fiscalía de Huesca y era después de este texto que voy a leer y de algunos más como este cuando lo que entonces señalaban los fiscales jefes que eran todos franquistas naturalmente que estamos hablando de los años 60 representaban y voy a leer un texto de una conferencia que di en en un centro que en aquella fecha era el 23 de febrero pues estamos hablando de casi un año de bueno de hace muchos años de 1967 era el centro se llamaba Franciscalia era un centro vinculado a los capuchinos de Sarriá que luego jugaron un papel como sabéis muy destacado en la lucha antifranquista etcétera y yo en aquella fecha me invitaron a dar una conferencia en Franciscalia que dirigía otro conocido militante antifranquista y gran persona que era Josep María Piñol yo en aquellas frases en aquellas texto dije lo siguiente todo esto tuvo sus inmediatas consecuencias porque al cabo de un par de años era cuando a mí me mandaron a la Fiscalía de Huesca durante otro par de años yo dije entonces lo siguiente lo digo porque puede parecer que no tiene sentido en el contexto en el que estamos y después de la riqueza del debate ideológico que acompaña esta mañana este encuentro tras una breve frase de presentación pronunciada por Josep María Piñol presidente de la entidad quien dijo del conferenciante que ejercía el cargo de fiscal de la audiencia y al que se podía considerar como amigo ya que estaba en la línea de Franciscalia que era la del concilio se refería al concilio Vaticano de aquella época empezó el señor Jiménez Villarejo el informe las palabras que estoy diciendo eran las palabras que informaban de mi intervención la brigada político-social es decir la policía franquista en el sentido estricto de la palabra que en Barcelona tuvo una importancia muy importante de la cual fue testigo y sufrió nuestro presidente Carlos Villarejo y decía lo siguiente recogía mis palabras pero las expresaba un miembro de la brigada político-social del año 1967 el derecho en nuestro país decía el informante policía político-social prosiguió es el negocio de unos pocos debieron de existir leyes deberían de existir leyes que el hombre sintiera sin temor el peso coactivo de las mismas nuestro derecho preguntaba yo es capaz de impulsar la promoción humana no porque es una obra capitalista hecha de espaldas a la clase obrera hay en él una total ignorancia y olvido de la realidad social y económica no se pensó en aprobarlo en los braceros andaluces y en la enorme desigualdad económica es un órgano que sirve a los intereses de los potentados el artículo segundo del mismo me refería al código civil de la época al decir que la ignorancia no exime del cumplimiento de las leyes parece un sarcasmo si se tiene en cuenta que se promulgó en tiempo de analfabetismo y de salarios de hambre y que sólo lo utilizaron las clases pudientes Joaquín Costa famoso filósofo y avanzado en su época a principios del siglo XX al referirse a dicho artículo dijo que era un escarnio que estaba al servicio de un millar de oligarcas que tenían 18 millones de vasallos refiriéndose naturalmente a los españoles posteriormente yo proseguía diciendo según informaba el miembro de la brigada político-social se han concedido derechos naturales que el pueblo ha visto que eran vacíos y no le servían como emancipación esas leyes sólo han servido para la defensa de intereses concretos preguntaba yo o interrogaba yo en una estructura capitalista como la nuestra ¿qué puede esperarse en favor de la emancipación humana? Jo añadió según el inspector de policía soy pesimista dada la naturaleza conservadora reflejo de la mentalidad de los juristas que las hicieron el derecho se ha estancado no sigue el ritmo actual es un engorro está al servicio de la clase burguesa olvidando a los desposeídos es inmóvil y con preferencias descaradas algunos quieren un orden inmutable y creen que el derecho no puede evolucionar por eso están divorciados de la realidad el deber de todos es encauzar y procurar que las leyes sean una audiencia y una comunicación armoniosas en el ámbito en que vivimos sufre España decía yo por esa ausencia de comunicaciones reales que no pueden ser reemplazadas por un derecho ficticio por esos sindicatos ficticios que se intenta valorar con una ligera y vana democratización la ley la ley actual es incapaz de resolver la situación actual porque está sometida a una fuerza conservadora y porque sirve a los intereses de la clase rica la clase modesta quiere que el derecho sea un arma para lograr su función económica social y cultural el derecho actual es burgués capitalista y con tantas leyes decretos y órdenes le hunde aún más en su decrepitud el pueblo se siente explotado por esas leyes en cuya confección no ha intervenido tenemos que luchar por la elaboración de ese derecho popular abierto a la sensibilidad y a la promoción de la cultura y la dignidad humana las actuales estructuras económicas impiden la promoción de otras leyes más renovadoras cuya consecución quizás pudiera lograrse a través de un derecho laboral terminó diciendo decía el inspector de policía que el derecho es la muestra de nuestro decadente estado punto este fue el resumen de la formación de la brigada político social agradezco muchísimo vuestra presencia de verdad de corazón me siento muy orgulloso de estar aquí y de haber sido reconocido inmerecidamente porque tampoco es necesario por esta placa y este reconocimiento en definitiva pero creo que es una forma también de recordar lo que es la historia de todos nosotros es una historia larga a veces difícil a veces mejor pero que en definitiva como ha dicho Marc Carrillo tiene un comienzo en la lucha antifranquista desde el ámbito del Ministerio Fiscal continúa ya en democracia en la lucha contra la burguesía adinerada y absolutamente despreciativa del derecho como fue el caso Banca Catalana y luego terminó como sabéis perfectamente en la Fiscalía Anticorrupción hasta que fui expulsado de ella el año 2003 a consecuencia de haber iniciado la investigación en aquel momento de aquel caso que se comunó como el caso El Tamayazo que fue una de las grandes maniobras de corrupción del PSOE y del PP para evitar que la Comunidad de Madrid fuera gobernada por el PSOE y terminara gobernada por el Partido Popular Muchísimas gracias de verdad de corazón adelante y seguiremos en la lucha hasta que tengamos fuerzas Venga ¡Gracias! Gracias por ver el video.